Cas 0, Guarelo 3 Se nos servió, Guarelo ¿Me agacharon la polémica? Sí, por el artículo del futbolista revolucionario Claro Un rocambolero Un reformista Revolucionario Vamos por el récord 21 minutos Ahora vamos a ser más eficientes Más ecológicos El problema sigue siendo el audio Yo me leo los comentarios y el problema sigue siendo el audio Oye, pero ¿cuánto duró el sonidista? Camus y el audio Dos sesiones Esta semana está tan fomo que yo creo que mañana quedará una caga Que es un clásico Algo, ¿no? Bueno, pero Piñera estaba con alergia Yo no he visto Cecilia Pérez Le mandaron a Fantasiglandia ¿Te encantaría? Bienvenidos a esta nueva edición de Comando Jungle Un programa hecho con lenguaje inclusivo Pero sin cuota de género Como le gusta decir a nuestro amigo Milko Macari ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, colegios Gonzalo, Camilo, auditores Una nueva versión de Comando Jungle Gonzalo Miller A mi derecha, como debe ser Hoy día tenemos varios temas para repasar Y como siempre tenemos encuestas Así que ustedes pueden meterse al Twitter de Comando Jungle Y votar Nosotros nos quisimos tomar el tema de la semana Que era el incendio del Amazonas, ¿cierto? Y preguntarle a ustedes Si el incendio fuera en San Ramón ¿Qué ardería primero? Ahí están puestas las opciones, ¿cierto? Pueden votar por el maletín con plata El Izalde Que hasta ahora va ganando Pero ustedes pueden después dar la vuelta La lengua de la vocera está como opción también a la esquema El papelito de los 33, ¿cierto? Todavía existe en el imaginario Exactamente Y los tiempos mejores Que podrían ser el otro elemento Que ardería en un incendio En el caso de estar en... La promesa de la mejora económica, ¿no? Que cada semana se pone más... La mejora económica del gobierno Ahí tenía al ministro La Reina batallando Contra la realidad Decíamos que el tema de la semana O uno de los más importantes Es el Amazonas Y un conjunto de temas políticos y sociales Imbricados A cambio climático Gobernanza Presidentes carismáticos Hay de todo en el Amazonas Es una jungle Una selva buena Para sacarle el lucho Bienvenido a la jungle del Amazonas Sí, yo quería destacar que Para mí la noticia de la semana Es el Bolsonaro El villano perfecto Porque toda buena historia Como es el cambio climático Y la agenda medioambiental Que ha sido durante los últimos 20, 30 años Un asunto sectorial de ONG Y movimiento ambientalista Circuncritos Ahora pasa a la primera línea De la agenda global Tiene una heroína Que es Greta Thunberg Y faltaba el villano Que llegó esta semana De la mano de Jair Bolsonaro Porque los hechos Se al menos dividen en dos Uno es el hecho en sí mismo Y otro es la interpretación de ese hecho En la mente de las personas Lo interesante de la política Se da cuando se disputa La interpretación de un hecho En la mente del colectivo En este caso De una audiencia global Y Jair Bolsonaro Que llegó bravuconeando Con su agenda negacionista El cambio climático Prometiendo que La Amazonía brasileña Iba a ser Ahora sí que sí Un espacio de explotación Para las forestales Para el mundo agrícola Que nos olvidamos De los derechos indígenas Se encontró De cara a la realidad Sin embargo Esta es la otra cara De esta misma moneda Que requiere Ese lado oscuro Para que la luz brille Macron se encontró Perdón Bolsonaro se encontró De frente con Los líderes del G7 Se encontró de frente Con Macron Y con la opinión pública global Y tuvo que Meterse por la mejor parte Todo lo que fue Su agenda de campaña De hecho Al día siguiente Fue tal la presión Que tuvo que mandar 44.000 soldados A combatir El incendio en la Amazonas Lo interesante Lo destacable Para reflexionar Maya De ese juego Blanco y negro Propio de las redes Y de la construcción De imágenes colectivas Es El discurso De que El Amazonas brasileño Y que Los otros países En este caso Que sean potencias Extranjeras Muy importantes No pueden meterse Porque está la soberanía La soberanía Es justamente Una palabra Que va De salida Del lenguaje De lo político Porque La Amazonía Que se incendió No es un tema Brasileño Sino que es un tema Mundial Que por la fuerza De los hechos Quedó refrendado Que era así A nivel De opinión pública Van a haber grupos Van a haber grupos Reaccionarios Que van a levantar El tema De la soberanía Como un argumento Pero de nuevo Solo va a servir Para hacer Un contraste Más nítido Respecto De algo Que va a ocurrir Más temprano Que tarde Que es La disolución De la idea Del Estado-Nación En grandes temas Que solo se pueden abordar De manera global Ahora yo creo que Tiendo a estar de acuerdo En la mirada general Del caso Pero creo que Es precisamente Es el terreno en disputa O sea yo me niego A pensar que esta Es una teleología Así como evolutiva Como tú la estás planteando Y que en el sentido De que lo que va En retroceso total Es el nacionalismo Y el proteccionismo Porque de hecho Es precisamente El espacio en disputa El que nosotros Estamos viendo hoy día Presidentes carismáticos A nivel mundial ¿Cierto? Ganar elecciones Ganar elecciones improbables Con Apelando a discursos Que son proteccionistas La variante nacionalista Es más bien de derecha La variante estatista Si se le puede poner algún nombre Es más bien una variante de izquierda Pero Son liderazgos que están Creciendo Que hoy día Están disputando La escena política Precisamente Poniendo al frente A ese discurso Del buenismo de las ONG Con el que yo tiendo A estar de acuerdo Desde la perspectiva De lo anacrónicas Que son Las divisiones nacionales ¿Cierto? Y esta idea De que uno se puede Autocontener Y aislarse del mundo No me parece que sea Una buena política No quiero decir eso Pero lo que están Demostrando los hechos Es que está lejos De ser un elemento En retroceso Que precisamente Porque ha vuelto A la escena Con mucha fuerza El discurso Proteccionista El discurso nacionalista Y ha puesto Como antagonista A el discurso De los organismos internacionales Están en contra Del multilateralismo De un conjunto De decisiones Que están fuera Del ámbito De lo nacional Y que afectan La vida De todos Y ahí Entra Desde la globalización Económica Hasta la globalización Sentimental De lo que estoy llamando Ahora Maniqueamente El buenismo ¿Cierto? Este discurso Respecto de como Las cosas debieran ser O como los países Debiesen incorporarse Yo creo que aquí Uno puede apreciar Elementos de cambio Y elementos de continuidad Un elemento de continuidad Es la eterna discriminación De nuestro pueblo Original y americano Eterna discriminación Fíjate que Evo Morales Firmó el decreto Que autoriza A los campesinos A hacer las quemas Realiza las quemas El incendio parte En Bolivia Se extiende Hacia ahora sí Y todo el protagonismo Se lo lleva a Bolsonaro La eterna discriminación De nuestro pueblo Estaba esperando Donde está la vida Venía la chica Venía la chica El elemento de cambio El elemento de cambio Porque no todos los continuidad ¿Cierto? ¿Cuál es el elemento de cambio? Es que Increíblemente Hoy día El G7 Se está transformado Para los sectores importantes De la izquierda chilena En el referente De lo que hay que hacer En los países Y que el elemento De esta discusión De intervención Nacionalismo Los incendios En la Amazonía Han logrado Algo que por ejemplo Los muertos En Venezuela No han logrado nunca El habilitar La intervención internacional El tratar de decir Que frente a un hecho Tan grave Que lo es El incendio En la Amazonía Y su importancia Para el mundo Como lo tiene Como pulmón del mundo Es mucho más importante Y ahí hay plata Y ahí hay intervención Y ahí hay todo Y frente a los muertos En Venezuela No hay acuerdo Entonces decirle Hay elementos de continuidad Y elementos de cambio Incluso frente a un tema Nuevo Dentro de la agenda De la primera agenda No un tema nuevo Pero sí dentro De la primera división De los temas Como el del medio ambiente O sea Soberanista para algunas cosas Y multilateralista para otras O sea Siga la intervención De nuevo Es la política del SAPI No a la libre determinación De los pueblos Es la política del SAPI Todo lo que te gusta Solta lo que no te gusta Pero nada más Descubrir nosotros La dicotomía La conversación política O el elemento De la conversación política Que tenemos que traducir Que no tuvo la conversación Política del siglo XX Es el avance En la neurociencia Entonces Sabemos más cosas De nuestro cerebro No todas Pero ya sabemos muchas Y una Es que el cerebro Funciona de manera binaria En la igualidad Entonces El siglo XX Se construye En un eje binario Izquierda Derecha Y entonces Tratamos de encasillar Todos los fenómenos actuales En ese mismo eje En el eje Evo Bolsonaro Yo decía Que Bolsonaro Era una excelente villana Porque permite levantar Un tema Que es el hecho mismo Que iba a ocurrir igual Probablemente Sin Bolsonaro Podría haber ganado El PT y la elección Y el incendio en la Amazonía Se iba a producir igual Porque el incendio en la Amazonía De nosotros como especie Como seres humanos Y esa es la conversación Que se va a instalar Ahora Seguimos viviendo En categorías del siglo XX Sí Pero también estamos En esta otra categoría Que es unitaria Y eso es lo que me interesa Destacar Cómo va a entrar lentamente Esta idea De que el ser humano La vida humana O el desarrollo humano Es en y con la naturaleza No a expensas la naturaleza ¿Por qué nos pega En América Latina Tan fuertemente? Porque nuestro modelo económico De desarrollo Se basa en lo grueso En recursos naturales Explotamos recursos naturales También ahí hay Subdesarrollo Exitoso En esa mentalidad Y esto, bárbaro Porque cómo se conecta Con los indígenas Más allá de Evo ¿No? O más allá De la comunidad De Mocuicuy Con las cosmovisiones De esos pueblos indígenas Que se conciben Construyendo Comunidades En la naturaleza Y entendiéndola Como la agrandadora De vida Y de recursos Para vivir Trapelacucha Macari Oigan Pero No vamos a cambiar de tema Vamos a seguir conectados Con el tema de la Amazonía Pero para darle un segundo foco Porque Si tenemos la cuestión Frente a la poca gente Que nos ve Que nos sigue Que nos comenta No es harta Estuvieron cerca de 2000 En el último programa Comentando ahí Echándonos tallas Casi más que Estado Nacional Más No como que casi más Más N más Comentemos que a nosotros Nos costó Dar con los temas Así esquemáticamente Separar tres temas Así que ha estado pegando Y empezamos a escudriñar Y nos dimos cuenta Que estaba todo conectado Cuenta encontrar temas políticos En la agenda local Al menos en la agenda De los medios Y coincidentemente Es cuando No está Piñera Cuando no está el presidente El frente informativo Gobierno Como que decae No hay interés Por ir a entrevistar A nadie más Se llevó la pelota Para la casa Definitivamente Después del primer año Piñera aparece Evidentemente El presidente internacional Lo es del lado correcto De la historia Como diría alguien Por ahí Pero De nuevo Lo lleva por un lugar Donde el gobierno No estaba trabajando Y empieza La cancillería A tratar de conectarse Con esa realidad Asumir ese nuevo desafío Claro Algunos dicen Y correctamente Bueno Es un reconocimiento País también Porque aquí en Chile Hemos enfrentado Incendios forestales Con relativo éxito En el último tiempo Hemos ganado una experiencia Hay capacidad técnica Hay capacidad de recursos humanos Hay algo que ofrecer Incluso uno podría decir Que el propio presidente Piñera Se lo ofreció A Evo Morales Y al propio Bolsonaro Antes de ir al G7 Pero bueno Se dio la oportunidad En el G7 Y terminó Piñera ofrece siempre A mí me ofreció Hasta la nación Ese Ese es una de las direcciones Es una de las Las tengas más cortas Imagínate Mira como son Las ofertas de Piñera El sentido de oportunidad Hasta ahí Y ahí lo tienen Pero eso mismo Ha llevado que Toda la política Se ha ido arrastrando Y de nuevo Terminamos siendo un programa En torno a esos temas Pero el sentido de la oportunidad El sentido de la oportunidad Es la forma amable También de llamar A un tipo de presencia De presencia política Que es como Como de Estilo Forrest Gump Claro O sea que en definitiva Piñera entiende Por liderazgo Estar ahí Y llegar primero Y que hable en él No continuidad No ninguna de esas cuestiones Que le dan sustento En el tiempo A las políticas Es como el antigobierno Finalmente Porque De lo que carece el gobierno Es de gobernanza Es decir Como el presidente Mete la cuchara En todos los platos de sopa Finalmente Lo que tú tienes Es que todos Los ministros Sean políticos O sean sectoriales No carecen Carecen de la posibilidad De hacerse cargo De su propia cartera Hay una convicción En el propio presidente Y para nosotros Carecen de interés ellos Hay una convicción Yo creo que en el propio presidente Porque cuando dice Oye entonces empieza a parecer A Piñera 1 Bueno Piñera es Piñera O sea Piñera 1 Piñera 2 Es una definición Que nosotros El Mapocho vuelve a Bilbao Que es imaginaria Es una definición imaginaria Él sigue siendo un mismo personaje Y si tiene Sobre todo cuando se ve apurado Esto de realizar Como todo persona inteligente Es capaz de realizar 3, 4, 5, 6, 7 conversaciones Al mismo tiempo Lo que desorienta Pero él dice Bueno En esa confusión Reina 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 la oportunidad Otro dicho de campo De hecho Si uno mira La tensión Generada la semana anterior Hoy día ha estado El subyacente Sí Nadie ha dicho Que haya desaparecido Pero no ha logrado La titularidad No ha logrado Generar tensión Realmente de la política Sino que como que Se dejó de hablar Porque estamos hablando De nuevo Del presidente Piñera Suelta día en el G7 Y lo que pasa en la zona Sí Pero a mí A mí me preocupa El fenómeno De Por sorrir Por lo latero Pero de gobernanza Finalmente O sea Si sale el presidente Más allá de que lo está haciendo bien O lo está haciendo mal Si sale el presidente Y no hay ningún interés Por hablar con ningún ministro Por poner ningún micrófono No vamos a decir Que no hicieron intentos Es la pulsión Nostálgica Sitchell se subió A la agenda de la vocera El laguismo Nostálgico El laguismo Claro Está en el ADN De Férez Esa cosa No para el revés Porque No, no, no Porque Lagos también tenía Ese mismo tic De sentir que tenía Carne de estatus Tenía otro tiempo Todo lo que tú quieras ¿Qué tan para atrás Tenemos que ir entonces Para encontrar un referente De este modelo Donde la gobernanza Ofreza a los ministros Los ministros En este modelo presidencialista Obviamente que son Apéndices del presidente ¿Ah? No hay mucho espacio De repente se habló Del panzer del lago El primero El primero De mentir La categoría de panzer del lago Perdón De insulsa ¿Quién fue? El propio presidente Sí, claro Le quitó la pelota Le quitó la pelota Entonces decirle Eso es el presidencialismo Chilero El que no permite Ministros Que realmente se empoderen Que realmente corten El queque Que realmente pongan Una agenda propia O se tomen En realidad pensaba El siglo XX Mirando además La experiencia del siglo XIX Chileno Estamos en el siglo XXI Entonces Déjenme llevar agua A mi molino Para mi boliche Por así decirlo A mi tesis Que se llama El desplome de las instituciones ¿Por qué este viernes? Y las claves del nuevo ciclo No, este viernes Tenemos un stand-up comedy El poder con Alberto Mayor Ya está matándole lo vuelto Es otra cosa ¿Te voy a poner algo Por supuesto La primera escena Es la más importante ¿No? Bonacera Explica todo Perfecto Porque la política Es un asunto de clientela No me llamas padrino Exacto Pero estamos ante El desplome de las instituciones Y de la más importante De toda la institución presidencial Se viene desplomando De manera acelerada En este siglo repetitivo Bachelet-Vinera-Bachelet-Vinera Eso es evidente Y cada día que pasa ¿No? La fuerza El magnetismo Lo que se llama La majestad ¿Ah? De estado De la autoridad Sobre todo La autoridad presidencial Se disuelve En la medida De que Emergen Nuevos temas Y nuevas tensiones Que vienen desde lugares Distintos al aparato institucional En el caso chileno Está llegando a ser Patético No es casual ¿No? Que estos dos personas Que estos dos Han versos de la cara De la misma moneda Que son Bachelet y Piñera Encabecen gobiernos Que no van para ninguna parte ¿Ah? Cuyo único objetivo Que se concentra mucho en ellos Es la siguiente elección Que son A la chilena Formas de caudillismo Y personalismo también ¿No? El populismo Llegó hace rato a Chile ¿Ah? En este ciclo Bachelet-Vinera Bachelet-Vinera Está presente El populismo a la chilena Que es un populismo tímido Porque por cierto No es de discurso En el balcón Estamos lejos Del tono argentino Del populismo Pero es un populismo Porque en las estructuras Institucional Los partidos Repartiendose Ministerios Con agendas políticas Eso está disuelto Eso responde Al siglo XX China Seguimos leyendo Con ese mismo manual Una realidad Que es diametralmente opuesta Y que se traduce En que En que finalmente No va a pasar Nada relevante En el ciclo presidencial Mirado desde el punto de vista De esa lógica Va a pasar Que llegó el cambio climático Como agenda 1 Que el presidente Se va a tratar de subir Se está tratando De subir a esa ola Para hacer fiarla Y algo va a salir Y va a avanzar Pero la energía De lo que va a pasar Con eso Tiene mucho más que ver Con la fuerza global Que con el propio Piñera Piñera Va a ser una anécdota ¿Quién desafía De usted decir David Easton Porque cuando dice Él dice Los sistemas políticos Tienen que persistir Siempre Y van a ser todo tipo Incluso van a ser tan radicales De cambiar Toda su estructura Con el único motivo De persistir en el tiempo Y mantener La administración del poder Porque en el fondo Porque da la sensación Que cambien los paradigmas Que cambien incluso la agenda No implica necesariamente Un cambio En la estructura de poder Hay un gran epistemólogo Marxista en Chile El profesor Carlos Pérez Soto Que hace un libro Que se llama La crítica del poder burocrático Porque cuando el poder Se transforma En una burocracia Deja de ser un poder Transformador Y deja de conectarse Con sentido Con los ciudadanos Y eso es lo que estamos viendo Hoy día De manera acendradísima Es una burocracia Hoy día Ningún partido político Como institución O estructura Partido de izquierda De centro De derecha Está conversando De otra cosa Que no sea De la elección De gobernador Pero también Eso es normalidad política Cuando el mundo Está conversando De la urgencia Del cambio climático Y la sobrevivencia De la especie Lo otro también Es pensar Que el sistema político Tiene que ser una especie De vanguardia permanente De los temas Socialmente relevantes Y no es así Tiene mucho de burocracia Tiene mucho de administración Y tiene mucho de capacidad De organización Si finalmente Mucho de normalidad La normalidad Puede ser aburrida Pero está ahí Esa normalidad Que dice que Algunos lo angustian ¿Cierto? Como que lo afixa Y bueno ¿En qué minuto va a pasar algo? El punto es que Ustedes contarán conmigo En que el poder Está en quien tiene la agenda ¿O no? Hoy día En este siglo En esta época A ver Es más largo Pero el poder No es un atributo Una señal del control De la agenda No es un atributo Una señal importante Del control de la agenda Es una relación Y por lo tanto El poder Tú lo tienes que detentar Y alguien te lo tiene que reconocer ¿Qué actor político Tiene el control de la agenda? Con poder definido Con persistencia en el tiempo El actor político Más allá Tiene el poder De la agenda Más allá de una semana De una semana y media Sí, pero Espérate La volatilidad De la agenda Estamos de acuerdo En la fragilidad Al poder Eso es el consenso Y va y vuelve Si esto está En las puertas De que haya Un cambio Una mega revolución Estructural O en realidad Lo que hay Es un reciclaje La pregunta es ¿Qué tan profundo Va a ser el cambio? Según tú Estamos en una revolución Que tiene Ya está ocurriendo Es una revolución cultural En el fase Pero ya no es una revolución Con una bandera roja Para saltar el plazo Es una transformación De la manera En que miramos la realidad Y por lo tanto En el espacio Más importante Que le da Especificidad Al ser humano Que es la mente Que es el espacio De lo simbólico Ahí está produciéndose La transformación El poder Formal Político Burocrático Tiene poco que decir En eso Va a ir detrás Lo va a acompañar Va a perder Toda entidad No Por cierto Si el punto de aquí Le ponemos atención Le seguimos poniendo La velocidad política Es timing Es tiempo Es cuando el char Es cuando salir Hay algunos que no han aprendido nunca Pero de eso se trata Y en eso En eso Por ejemplo Es cuando se genera la oportunidad Para un Trump Que va y le dice Al tipo pensilván Aquí tenemos Obama Preocupado del cambio climático Y usted Lleva cuatro años Sin trabajar Porque le cerraron Las minas de gas Entonces Ahí En esa tensión Entre los que van adelante Mira La desigualdad De los que van tan adelante Que están viviendo En el siglo XXI Cuando resulta Que hay parte importante Del mundo Que están viviendo En el siglo XIX Y por eso Que más allá De si Trump Es refractario A las transformaciones Políticamente correctas Me parece que hay que Ir a Trump Como parte del nuevo ciclo Él representa lo nuevo ¿No? Se instaló El gobierno Por Twitter Sí, pero su agenda Sí, pero su agenda Su agenda Es toda la contraria A la que tú estáis narrando Como el advenimiento De los nuevos tiempos Por Macari Pero En el mundo binario Yo sé que no estás obligado A estar de acuerdo Contigo mismo Una cosa potencia Una liana No, porque yo lo veo Como la otra cara De la misma moneda Se potencian Es decir Solo porque existe Bolsonaro Gracias a Bolsonaro Es que El tema Del calentamiento global Y la depredación De la Amazonas Pasa al primer lugar De la agenda Antes con gobiernos Del PT Quedaba como un tema Veíamos A la mitad del noticiero La noticia De tres minutos De un incendio lamentable Y ahí quedaba Hoy día es mucho más Simbólicamente Porque existe Bolsonaro Le da sentido político Sí, pero Esas antagonistas Que están al frente No tienen la suficiente Capacidad de organización Porque justo antes Bolsonaro Es la derrota De las mismas ONGs Que estaban levantando Ese discurso Él se pone como antagonista De ese discurso Y finalmente Su triunfo es eso Ahora Ese discurso Se sirve para ganar Pero no para gobernar Porque cuando gobierna Se ve con la realidad Porque eso Es políticamente correcto Ese nuevo sentido común Es más fuerte Que su discurso Pero la realidad No fue una capacidad De organización De los adversarios De al frente No fue una realidad Política que emerge Sino que es un incendio Y ahí está la fragilidad Al igual como explicar Que Chile cambió Se quedó corto Porque Chile está cambiando Está permanente La dinámica Hoy día La constante del cambio Se quedó corta Esa frase También No creo que haya Un nuevo sentido común Al revés Yo creo que la política Cada vez más Es la disputa Por el sentido común Pero un sentido común Que se mueve Y que se mueve De la mano Y se mueve Para muchos lados Entonces decirle Es esa disputa Donde por un lado Puedo tener a un Bolsonaro Y a un Macron Un Macron Que pasó de ser El enemigo número uno De los chaquetas Amarillas Ahora ser el gran salvador Casi el reemplazo de Obama Así de líquido Está hoy día todo Oiga señores El que si sabe aprovechar Este tipo de vacío Una mención Al pasar Antes de que terminara El programa Y con dos salchichas Es capaz de hacer Un restaurante Nuestro amigo José Antonio En redes sociales Generando tensión Generando presencia Tiene talento Sin duda Porque había perdido Centralidad Hace mucho rato Así que una pequeña Mención honrosa Yo quiero hacer una pregunta ¿Tú crees que habría estado Israel sin Hitler? Perdona ¿Cómo así? ¿Tú crees que hubiera existido El estado de Israel Si no hubiera existido Hitler? A propósito de los antagonismos A propósito de los antagonismos A propósito de la fuerza De los antagonismos Es una buena pregunta Es una buena pregunta No vamos a contestar No, porque Hay que ahí Derecho a no contestar Ahí tenemos otro programa completo Vamos a hablar Vamos a hablar De la situación De la palestina ocupada Vamos a hablar De la situación De la palestina ocupada No, no, no De que el tema De la clave comunicación Y de la inlegalidad De los asesforamientos judíos En otro programa No se preocupen Pero hoy día Hoy día Quería inquieto Con el consejo De ser ir a todos mis puntos Ustedes en este programa Lo entendí Punto para Gracias Una mirinda O dos mirindas Para nuestro bacari Mi poderoso de la semana Sí Es Boris Johnson No cualquiera viene a recetarse A cerrar el parlamento inglés No, si lo hacen siempre No te quibres Sí Es un receso Lo que pasa es que lo hace Más tiempo del normal Y además arrincona la reina Lo hace Pero yo entiendo Lo que se me cuenta En términos de que Hay cosas como los incendios Que ocurren siempre Pero pocas veces Tienen sentido político Y lo que él hizo Fue darle sentido político A ese receso Fue decirle ¿Sabes qué? No da una rutina El gran problema A veces el parlamento inglés Es tratar de frenar Lo que usted quiere Que es el Brexit Y por eso voy a hacer Ese receso A pesar de que Yo iba a hacer El segundo seminario De Macari El primero se llama El poder importa ¿Cierto? Sí El segundo es La escenificación del poder También importa Que es la que Le toca a Boris Yo tengo un poderoso La semana Que es la FIDEN Los tragamonedas Los traga peras Como le dicen Los españoles ¿Por qué? Porque tienen tanto poder No solamente tienen presencia En todas las poblaciones ¿Cierto? Y son los casinos ilegales Los mal denominados Casinos populares Han reclutado A importantes figuras De otros gobiernos Para que los defiendan Y ahora Ni más ni menos Que al sacrosanto Y santón Carlos Bajardo Yo creo que es notable No sé si Carlos Bajardo Me hizo el palito Se equivocó No sé Pero finalmente No es la dupla Bajardo 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 Bueno Enfrente a la guilletera Más rápida del oeste Como la de la FIDEN Estaba difícil resistir Para los exfiscales Pero no creo que sea Solamente un tema de plata Bueno Como desafío profesional Lo dejo para los comentarios ¿Tu poderoso de la semana? Mi poderoso de la semana Es una semana Que no hay poderoso La verdad Yo creo que Esta semana no hay poderoso Hay temas relevantes Pero la sequía es dura Una dura sequía Yo creo que Bajardo 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 Melania Trump Calificada Bien Melania Trump Mirando ahí Astintudo Vieron la foto De seguir mirando Ya que nos falta Un poderoso de la semana Los instruzos de hoy Quiero invitar gratis Al seminario Este viernes y sábado En Estado Italiano Con Alberto Mayor Y quien les habla El poder se importa Fiscal Carlos Bajardo Usted está invitado gratis Tiene muchas cosas que aprender No es necesario Que recolecte lucas En esos lados No es necesario Que pague nada Perfecto Nos vemos entonces En otro programa De Comando Jungle Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!